Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Este, iniciamos con la clase. Vamos a ver. Permítanme que esta cosa, ¿Qué le pasó? Ahí está. Ok. Nos quedamos por aquí, ¿Verdad? Estábamos hablando sobre el consumidor digital, ¿Verdad? De ahí hablamos sobre el marketing tradicional versus el marketing digital. Y nos quedamos, si no me equivoco, en las ventajas que tiene el marketing digital en sí, ¿Verdad? Tenemos también las cuatro F's del marketing digital, según Paul Fleming, perdón. Este, primero, flujo, ¿Verdad? Se crea lo que es un flujo constante de tráfico con las campañas de marketing digital. Y esa es la idea. Tener ese constante flujo. Ese tráfico que tanto se requiere, ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente, pues, para poder efectuar lo que es la venta. De ahí lo que es la funcionalidad. Es decir, es parte de qué es lo que va a ser el servicio, producto, cómo lo va a ser. El feedback, es decir, que hay una retroalimentación. Y por último, se produce lo que es la fidelización. Ya dijimos que es mucho más fácil tener una fidelización con el marketing digital por la interacción que hay, que en relación a lo que es el marketing tradicional es mucho más difícil. En cambio, el marketing digital no es más fácil hacer esa fidelización, inclusive, pues, acompañado con el community management. Vamos a ver. Vamos a ver. Herramientas de digitales. Son herramientas o software que permiten la ejecución de diversas acciones. Un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. Y ahí tenemos el objetivo de las herramientas digitales. Son ayudar a optimizar nuestros recursos, tiempo y dinero en función de mejores resultados medibles y el tiempo realmente corto. Tenemos básicamente tres, cuatro tipos de herramientas digitales. Las educativas, las sociales, las especializadas y las de correo electrónico. Las educativas, pues, son plataformas educativas, como por ejemplo tenemos la plataforma de inglés corporativo. Es una plataforma educativa. Es un e-learning. Está la parte social, donde están todas las redes sociales. Algunas herramientas especializadas, como por ejemplo, Wordpress, o Joomla, o Joomla, como le quieran decir, ¿verdad? Que son aplicaciones para crear sitios web. Este, y lo que es comercio electrónico, ¿verdad? Herramientas de comercio electrónico, como Shopify, las pasarelas de pago, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver. Comercio electrónico. Vaya, esto ya lo acabo de explicar. Quizás algo bien interesante que podríamos agregar es en las herramientas de comercio electrónico, que puede ser un B2B o un B2C. ¿Qué es eso? B2B es Business to Business. Es decir, que yo le vendo a otro negocio. Eso es un B2B. Y un B2C es Business to Consumer. Es decir, que yo le vendo a los consumidores. Esa es la diferencia, ¿ok? Nosotros podemos tener plataformas o enfoques B2B o B2C. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Buenas noches, Jimela. ¿Ok? Entonces, obviamente las estrategias van a ser distintas a un B2B o un B2C. Todo va a ser diferente. ¿Sí? Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y para un B2B se puede hacer un marketing digital? Por supuesto que sí se puede. ¿Por qué? Porque detrás de ese puesto hay una persona. ¿Sí? Detrás de la persona que toma las decisiones, detrás del puesto que toma las decisiones, hay una persona. Y esa persona tiene redes sociales. Esa persona ve, googlea las cosas. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer un marketing digital cuando es un B2B. Lo único que cambia, básicamente, pues, son la parte de los intereses. Si fuese el caso de una campaña en Facebook, cambian lo que son los intereses. Este, ya un poquito va dirigido más a la parte empresarial. O, inclusive, podríamos hacer una campaña en LinkedIn o LinkedIn, como le decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? LinkedIn es una red social especializada, pues, en el área de trabajo, ¿verdad? Bueno, dicho sea de paso, es bien interesante hacer publicidad en LinkedIn. Se parece mucho la plataforma a la de Facebook. Es bastante parecida al Business Manager. Solo que la siento un poquito más amigable. La plataforma de LinkedIn Business es un poquito más amigable. Es un poco más sencilla. Me gusta mucho esa plataforma, la verdad, en comparación al Business Manager. El Business Manager que es un poquito más robusto y más complejo y más complicado. Y a veces da unos problemas, como no tienen idea. Pero, bueno, este... Se puede hacer una campaña en LinkedIn o LinkedIn. Un detalle interesante también que acabé de mencionar, que LinkedIn es tres veces más caro que Facebook. No, no es tres veces más caro, perdón. Es diez veces más caro. Por ahí va. Por ejemplo, una campaña, inversión mínima en Facebook, la podemos dejar en dos dólares. Inversión mínima en LinkedIn son treinta dólares. Por ahí va. O sea, es caro. LinkedIn sí es caro, ¿verdad? Pero, obviamente, es una plataforma especializada para algo, ¿verdad? Y vamos a ver. Sigamos. Aquí está. Ventajas de las herramientas digitales. Número uno, nos ahorra tiempo. ¿En qué nos ahorra tiempo? Porque yo una vez creo la campaña, la dejo en automático. Y va todo automatizado. Entonces, yo no tengo que estar hablándole a los clientes, prospectando, porque las redes sociales o la campaña de marketing digital lo hace por mí. Entonces, ese tiempo yo me lo ahorro y puedo estar haciendo otras cosas mientras solito prospecto a través de las redes sociales e internet. Son más económicas, ¿sí? Como hablamos el día de ayer. Quiero mostrarles una tabla. Quiero ver si la logro encontrar. Es una tabla. Donde nosotros hicimos una pequeña investigación. Sobre los medios tradicionales. Déjeme ver si la puedo encontrar. Veamos. 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 Veamos a ver. Veamos a ver. Aquí está. Aquí está. Más o menos. Estos precios ya están desactualizados. Ya tiene ratitos. Según medio comenté con un chico un día de estos. Ya no están tan así. Ya subieron de precio. Pero para que veamos más o menos. este por ejemplo en la prensa es decir cuando hablo prensa me refiero a diarios al diario de hoy, a la prensa gráfica verdad un robapágina de un solo color el precio unitario básicamente es de 1200, cuando hablamos de precio unitario es decir, una sola vez sale y se recomienda la agencia de publicidad recomienda por lo menos unos 4 robapáginas, ¿cuáles son los robapáginas? es cuando se tiene la página completa pero abarca casi que el 80% de la página entonces eso se llama robapágina porque no es la página completa pero tampoco es la mitad de la página, ni un cuarto de la página sino que lo voy a diagramar para que entendamos digamos que esta es la página del periódico entonces un robapágina son publicidad que básicamente vacibe algo así por eso le llama robapágina porque no es una página completa pero tampoco ni es un cuarto ni la mitad entonces la cantidad de información que colocan acá pues no es tan es un poco escueta ¿verdad? y aquí está la publicidad esto es un robapágina entonces aquí estamos viendo son 1200 por unidad es decir solo va a salir una sola vez y para que tenga por lo menos algo de de ¿cómo se llama? de de resultado por lo menos unas cuatro veces que serían 4800 dólares un full página o sea página completa anda por los 5000 dólares las vallas ahí estamos hablando de las vallas intermedias estas son las que subieron de precio ya no son 3000 dólares valen 5000 una valla gigante que antes valía 5000 y vale más los posts por de de radio quizás de todos estos quizás lo más barato que podemos hacer ¿verdad? en la publicidad tradicional estamos hablando de tres posts 10 spots diarios en un mes por lo menos para que se venda algo ¿verdad? entonces estamos hablando porque si solo pasa el anuncio una vez nadie lo va a oír ¿verdad? aún así 10 veces al día en un solo día no es mucho es poco pero digamos que más o menos ¿verdad? entonces ahí estamos hablando de mil dólares póngale por lo menos unas tres días unos tres radios unos 3000 dólares el spot 15 segundos por ahí eso es lo que dura un spot 30 segundos máximo el spot es lo que dura y eso que aquí no va aquí no va la televisión aquí solo son medios tradicionales pero sin poner televisión ¿verdad? ya se sabe que la televisión es uff muchísimo más caro ¿verdad? y si es televisión por cable peor todavía más caro todavía entonces este estos son para que tengamos más o menos los precios la idea de los precios ¿verdad? que como les comento estos precios ya están desactualizados lo más seguro es que y no es lo más seguro ya subieron de precio sería interesante volverlos a hacer el estudio nuevamente ¿verdad? bueno entonces vamos a ver otra menos personal ¿por qué? porque nosotros colocamos la la campaña automatizada y la campaña solita va trabajando por nosotros ¿ok? otra sería minimizar el margen de error ¿por qué razón? porque cuando nos arrojan resultados nosotros podemos tomar decisiones diferente a la analítica que nos da si de repente Google Analytics nos da los resultados de la campaña o Facebook nos da los resultados de la campaña entonces decimos ok ¿qué vamos a hacer? ¿qué opciones tomamos? y ahí minimizamos el error si hubiese algún error y se puede detectar a tiempo los primeros días de campaña uno detecta si va a funcionar o no va a funcionar este la medición es más fácil es sencillo medir ¿por qué? porque yo puedo estar midiendo ok ¿qué es lo que está pasando con la campaña? otra sería que hay una gran variedad de herramientas digitales muchísimas herramientas digitales ¿ok? y aquí vamos a ver un poquito qué es lo que hace la gente con las redes sociales este dato creo que está también un poquito desfasado pero más o menos por ahí anda ¿verdad? obviamente la primera red social Facebook a nivel mundial aún a pesar de todos los escándalos a pesar de que ha perdido miles de millones en la bolsa por no sé qué cosa sigue siendo la primera red social a nivel mundial y especialmente Facebook está agarrando mucha gente adulta ¿sí? los jóvenes ya rara vez se meten a Facebook los jóvenes se van para Instagram ¿ok? los jóvenes se van para Instagram que es la otra red social más grande del mundo ¿verdad? aparte de Facebook y obviamente pues Whatsapp ¿verdad? ahora bien bien interesante que tenemos aquí Facebook Whatsapp e Instagram y el Facebook Messenger que son el mismo dueño ¿verdad? es lo mismo ¿verdad? o sea que solo con eso tenemos una gran participación de mercado en el caso de YouTube les estaba mencionando el día de ayer realmente YouTube es una plataforma de videos podría considerarse tal vez una red social porque la gente comparte videos y un montón de cosas pero la gente pues lo busca lo hace a veces utiliza como buscador ¿verdad? que no lo es de ahí tenemos por aquí WeChat que WeChat es lo mismo que Whatsapp pero en China ¿y por qué ponemos ahí WeChat? porque resulta que los chinos no se sabían que es el país más poblado del mundo ¿sí? estamos hablando que la población de China anda por los mil quinientos millones de personas es bastante gente las el segundo país más poblado del mundo es la India con mil trescientos millones de personas el tercer país más poblado del mundo a ver quién me dice quién es chicos ni idea nadie tiene ni idea vamos a ver por aquí me escribió alguien digamos Rusia Rusia no no es Rusia si no me equivoco Estados Unidos Estados Unidos pero con trescientas millones de personas trescientos y pico ¿verdad? trescientos cincuenta millones de personas por ahí andan pero mire mire la diferencia abismal entre China India y Estados Unidos China India estamos hablando de China mil quinientos millones la India mil trescientos millones y Estados Unidos como trescientos cincuenta y pico de millones es una diferencia bien abismal ¿verdad? como de mil millones de personas por lo menos para llegar a China interesante Tik Tok que hoy está despuntando terriblemente Tik Tok ¿verdad? terriblemente por ahí está Telegram que Telegram ha subido bastante gracias a las fallas que ha tenido de vez en cuando Whatsapp ¿verdad? en el año pasado si no me equivoco creo que falló se cayeron los servidores primera vez en la historia que pasa que se cae en todos los servidores de Facebook ya había fallado Whatsapp un par de veces pero no tanto como lo que pasó el año pasado y había gente que decía bueno haciendo alusión a la película decía el día que la tierra se detuvo cuando falló el Whatsapp ¿verdad? entonces todo el mundo migró a Telegram pero como Telegram no tenía la capacidad para soportar tanta gente también se cayó fue terrible lo que pasó con Telegram ¿verdad? a partir de ahí Telegram incrementó su capacidad y hoy medio mundo tiene Whatsapp y Telegram si se va está poniendo bien interesante eso ¿verdad? y Telegram nos ofrece otras cosas un poquito distintas que Whatsapp no ofrece ¿verdad? podemos ver una película ahí todos vamos a ver ¿qué es lo que hace la gente? bueno esto es en el 2017 obviamente ya cambió algo bien interesante es que la pandemia Netflix gratis cabal reina Netflix gratis algo bien interesante es que la pandemia nos hizo hacernos más tecnológicos no sé si lo mencioné la vez pasada un dato que que los expertos sacaron que lo que sucedió lo que tenía que haber pasado especialmente en países como Latinoamérica ¿sí? que no estaba tan desarrollada la parte este del internet del correo del e-commerce y todo eso de la tecnología especialmente esta parte de países desarrollados subdesarrollados pues nos dieron un empujón así de sencillo lo que tenía que haber pasado en 10 años pasó en 3 meses pero fue un empujón terrible ¿verdad? en el caso de Estados Unidos y Europa no fue tanto porque ya estaban acostumbrados ellos ya tenían su sistema ya existía mucho el teletrabajo mucha gente lo hacía aquí en El Salvador muy pocos ¿verdad? ahí en Estados Unidos se ve bastante desde antes de la pandemia ya ni se diga pues las compras en línea como por ejemplo Amazon este Ebay Walmart Costco y otras tiendas pues allá mucha gente tenía pues su tienda en línea y siempre vendían y todo el rollo ¿verdad? entonces cuando pasó la pandemia países como Estados Unidos y Europa pues ya estaban acostumbrados al comercio en línea no fue algo que jamás habían experimentado no como nosotros que de repente nos quedamos en la casa y ahora ¿qué vamos a comer? ¿verdad? y rapidito los supermercados empezaron y un montón de tiendas y un montón de delivery que a saber de dónde salieron ¿verdad? inclusive yo tengo un conocido que él era payaso de esos payasos payaso ¿verdad? que uno contrata para una fiesta y toda la cosa obviamente no había este ¿cómo se llama? cumpleaños ni nada ¿verdad? de que iba a vivir el hombre y él tenía una sumoto y dice que empezó a anunciarse para ser mandado ¿verdad? en medio de la pandemia en medio de la cuarentena dice que al final contrató a tres personas más porque ya no daba abasto ¿verdad? este y ahí nos acostumbramos nosotros porque cuando uno porque esa era una de las barreras que existía antes de la cuarentena antes de la pandemia en la parte del comercio electrónico porque había muchas tiendas que ya existían y cuando me refiero a tiendas no necesariamente pues una página web sino que ya tenían su tienda en Instagram tenía su tienda en Facebook pero de repente decía tenían problema con la cuestión del envío porque eso era algo que aquí no estaba uno acostumbrado a eso ya cuando la gente decía vale tanto más el envío y cuánto vale el envío tanto como que la gente decía como que raneaban un poco ¿verdad? pero la pandemia cuarentena nos hizo nos hizo adquirir como es la costumbre ya ya todo el mundo sabe que cuando va a comprar algo en línea le van a cobrar unos sus 2, 3, 4 dólares de envío ya la gente ya lo sabe si ya no ponen tanto pero como antes eso ya quedó ¿verdad? entonces este cosas que pasan nos pasaron a nosotros en la parte de la pandemia de la cuarentena y ni modo vamos a ver ¿qué es lo que hace la gente en las redes sociales? bueno ¿qué es lo que hace la gente? ocho horas al día está en internet tres horas alguna gente viene a televisión radio más o menos una hora cuarenta y cinco los que usamos vehículos pues es muy común que de repente en este tráfico tan bonito que tenemos en San Salvador o en El Salvador pues que va a oyendo uno radio ¿verdad? de mí cuando voy a ir a dejar a mi hijo al colegio tardo una hora y algo en llegar ¿verdad? y que estoy oyendo ahí la radio ¿verdad? vamos a ver qué más hace la gente ok nueve de cada diez personas prefieren teléfonos obviamente con esto de la pandemia todo el mundo lo que busca es celulares ¿verdad? ¿dónde va a vender usted en el celular muy poca gente está utilizando este lo que son las computadoras a no ser que trabaje definitivamente en ellas que sea un desarrollador web o de repente en su trabajo ¿verdad? que tiene su máquina de escritorio usted se mete ¿verdad? averiguar cosas ahí o las laptops ¿verdad? que son que son bien versátiles todo el mundo casi que tiene laptop ahora y si no tiene laptop tiene una tablet y si no pues lo que es el celular y algo bien curioso son los celulares inteligentes ahora que la brecha entre una tablet y un celular y un smartphone es casi nula o sea esa brecha que uno antes diferenciaba entre una tablet y un celular ahora es casi nula es casi que lo mismo la única diferencia en que la tablet quizás el tamaño es lo único que podría uno decir uno que es la diferencia porque en la tablet yo puedo usar whatsapp puedo usar llamadas puedo usar todo lo que puedo usar en el celular lo puedo usar en la tablet ¿sí? quizás la o una diferencia otra diferencia que sí sería es que yo puedo hacer desde el celular pues llamadas normales ¿verdad? sin usar internet cosa que la tablet algunas algunas lo tienen otras no lo tienen entonces como les decía hay una brecha bien corta entre esa dos cosas ¿verdad? otra cosa que va a suceder yo creo que en el futuro algo va a pasar algo se van a inventar porque también hay muchas tablets que tienen muy buena capacidad igual que casi igual que una laptop aunque la laptop siempre sigue siendo más robusta en cuestiones de capacidad porque está hecha como para un trabajo más duro ¿verdad? que una tablet pero hay muchas tablets que hacen muchas cosas de las laptops de computadoras hay muchas que tienen muy buena capacidad entonces también por ahí yo creo que algo va a suceder muy probablemente quizás bueno ya existe la famosa phablet ¿verdad? que es una tablet teléfono ¿verdad? entonces a ver en qué termina todo esto a ver en qué termina toda esa tecnología actividades en internet principales actividades en internet puedes acceder a redes sociales que es lo que la mayoría de gente hace de repente uno está bien aburrido uno que cuando está de repente donde el doctor ¿verdad? que le toca esperar ¿qué es lo que hace? pum saca el celular y ¿qué comienza a ver? las redes sociales lo primerito ¿verdad? redes sociales TikTok Facebook Instagram etcétera ¿verdad? es lo que uno empieza a ver redes sociales de ahí de repente puedes chequear emails los que trabajamos con cuestiones de email pues estamos a cada rato chequeando a ver si nos ha caído correo o alertas de correos electrónicos en el celular o en la smartband o en la smartwatch ¿verdad? etcétera ¿verdad? este y ahí podemos ver pues todo lo que la gente hace en el día vamos a ver ¿qué es lo que que es lo que busca la gente? mire bien interesante 55% de la gente busca calzado ropa accesorios busca bastante eso ahora bien eso es un tema bien interesante porque como les comentamos un día de estos hace poco descubrimos de que el botón del diablo si funciona bastante con cuestión de ropa pero en las demás áreas como que no en cuestión de ropa quizás podría funcionar un supoquito ¿verdad? eso descubrimos hace poco fue bien interesante ese descubrimiento este de ahí ¿qué más hace la gente? busca viajar aunque no viaje pero lo busca perdón turismo películas han tenido interés música libros estilos de vida salud alimentación gadgets electrónicos coletos y espectáculos etcétera ¿verdad? todo lo que hace la gente pues en lo que son las redes sociales vamos a ver canales para vender bueno en cuestión de posicionamiento orgánico y cuando hablamos de posicionamiento de orgánico hablamos de posicionamiento SEO o SEO como le podemos decir en español que sería search engine optimization que son optimización en los motores de búsqueda eso significa es decir y cuando hablamos de motores de búsqueda obviamente hablamos de Google aunque podemos hacer lo mismo en otros motores de búsqueda pero Google estamos hablando de que Google abarca el 80% del movimiento del movimiento de motores de búsqueda ok entonces Google hay maneras de poder aparecer en los primeros lugares con Google y vamos a ver cómo se hace eso que se le conoce como técnica de SEO ok posicionamiento orgánico es decir no se paga sino que Google mismo te coloca en los primeros lugares y lo vamos a ver no sé si esta semana o la próxima no recuerdo ya vamos a ver el posicionamiento orgánico de ahí tenemos posicionamiento patrocinado que tenemos Google Ads Word ojo con esto cuando hablamos de Google Ads estamos hablando de Google Ads Word lo que pasa es que a los gringos les gusta cortar todo ya saben ¿verdad? entonces si traducimos la palabra Ads Word estamos hablando de Ads es anuncio o publicidad y Word son palabras entonces estamos hablando de palabras de publicidad y lo que hace la gente los gringos pues ya no dice Ads Word sino que Ads y se acabó pero es lo mismo cuando usted oiga hablar de Google Ads Word o Google Ads es lo mismo solo que lo acortaron la palabra pero es la misma carambada ¿verdad? es la misma plataforma obviamente pues Facebook Ads o el Business Manager y cuando hablamos de redes sociales pues hablamos de todas las redes sociales ¿verdad? que estamos hablando de del Community Management ¿el Community Management me puede ayudar para vender? sí puede ayudar sí puede ayudar definitivamente que sí ¿por qué? porque como está en constante interacción con su público de repente salen ventas claro que sí puede ayudar el Community Management cuando hablamos de Community hablamos de la gestión de las redes sociales ¿verdad? que de repente se arma un calendario mensual que cada día se sacan publicaciones que dice pues hoy va un reel hoy va un video hoy va un story hoy va etcétera ¿verdad? este entonces como les comento pues es bastante movido bastante interactivo lo que es el Community Management me voy a cerrar una puerta que se oye bien fuerte por acá permítanme ¿verdad? ok bueno vamos a ver sigamos este entonces de repente pueden salir ventas claro que sí ¿por qué? porque dentro de las publicaciones que hacen las empresas obviamente más de alguna tiene que este ofrecer servicios y productos no todo va a ser alegría ni risa ni jajaja ni jiji ¿verdad? no sino que también está la parte comercial obviamente dentro de los dentro de las publicaciones que se hacen pues no solamente pues se tocan temas de de los cinco puntos para lograr qué sé yo cualquier cosa ¿verdad? o de repente una imagen felicidades en el día de las madres felicidades en el día del padre ¿verdad? o sea sí está bien porque eso se trata el community management hacer la empresa un poco más humana sí pero obviamente tiene que vender ¿verdad? si no hay ventas ¿de dónde? pues se va a sacar la plata para pagarle a toda la gente y para los dueños porque tengan su utilidad entonces obviamente dentro del community management tienen que haber anuncios que publicitan el producto ¿verdad? ahora bien hay mucha gente que son empírica en esto y solo pasan anunciándose el producto ¿verdad? tampoco es así la cosa porque la gente va a decir ¡ah! que aburrido ¿verdad? la idea es captar la atención generar confianza aportar valor y luego vender ¿ok? lo vuelvo a repetir captar la atención despertar interés generar confianza aportar valor y luego vender ¿ok? acordémonos que lo que les comenté los que me comenté primero posiciona ese primero y venderá después una muy buena estrategia de marketing posicionarse primero y luego vender ¿ok? de ahí tenemos pues plataformas de video que entre ellas está YouTube también está Vimeo está Twitch y por ahí un par más ¿verdad? pero obviamente YouTube es el rey de todos ahorita ¿verdad? y cuando hablamos de marketing directo pues podemos hablar de WhatsApp o también puede ser Messenger ¿sí? en donde de repente podemos poner WhatsApp Business donde podemos colocar nuestro catálogo y todo de repente la gente nos escribe y ahí podemos programar el chat para que la gente diga ¿quieren ver el catálogo? presiona aquí ¿verdad? pum y le muestra el catálogo y ahí puede estar interactuando una venta directa obviamente ok por cierto un tips para vender no sé si se los dije la vez pasado o no se los dije ya no me acuerdo para poder vender por WhatsApp o Messenger y porque hay mucha gente que lo que hace es mandar un montón de información este cuando el cliente le pide la información obviamente pero mi recomendación es que no la mande en texto a no ser que sea información demasiado técnica obviamente se tiene que ir en texto pero ya en sí la interacción de la venta no lo haga en texto hágalo en audio ¿por qué razón? número uno la gente se puede identificar más ya la empresa la hizo más humana número dos cuando uno escucha audios transmite emoción ¿sí? transmite una emoción entonces y número tres es muy probable que después de algunos audios el cliente le responda en audio muy probable si eso sucede buenísimo porque ahí usted va a poder medir el interés del prospecto ¿cómo? la forma en que él está hablando uno puede medir uno escucha qué tanto interés tiene ¿verdad? entonces esos son tips muy buenos tiene que tener a la mano obviamente cierre de ventas las respuestas a las objeciones más comunes y tener información ya solo para copiar y pegar ¿verdad? entonces son tips que le puedo dar que le pueden ayudar al momento de cerrar ventas cuando es campaña de mensajería ¿ok? ¿qué es la campaña que nosotros vamos a utilizar? vamos a ver bueno esto pues ya lo habíamos visto el posicionamiento de los buscadores pues empezó Yahoo después está Baidu esto creo que es chino buscador chino y de ahí viene Bing Bing es el buscador de la Microsoft y luego después sigue Yahoo Yahoo sigue después que dicho sea de paso Yahoo en los 90 fue el rey de los buscadores les cuento destronado por Google ¿sí? ¿y por qué pasó eso? bueno vamos a experimentar vamos a ver ¿por qué rayos pasó eso? vamos a ver nos vamos a meter a a y vamos a meternos a a Yahoo y van a ver una cosa bien interesante ok esta es la página la página de entrada de 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 usted la puede ver ve todavía sigue saliendo la Shakira quiero ver ok ahí están peleándose todavía bueno bueno y aquí vemos la página de inicio de Yahoo Salvador quiero ver ok bueno ok ahora bien ¿quién sabe cuál es la página de inicio de Google? ¿cómo es la página de inicio de Google? a ver chicos ok ok chicos pues es el limpio exacto exacto ¿por qué cree que pegó tanto Google? precisamente por eso porque primero el internet de esa época no era tan veloz como el que tenemos ahora y aún así se siente uno que ranea ¿verdad? como quien dice ay que aburrido va a tener que esperar tanto que agarre la página entonces este permita entonces se imagina en la época de los 90 que fue donde que salió al final de los 90 salió Google mediados de los 90 ya por el ¿verdad? o no ya al principio del 2000 fue que salió Google bueno la cuestión es que en esa época estaba Yahoo ¿verdad? habían otros buscadores pero Yahoo era el rey entonces de repente vino Google con su página simple sencilla ¿cuánto tiempo cree que tardaba en cargar? rápido y la gente eso le fascinó ¿por qué? porque imagínense toda esta cantidad de cosas y créanme que la página no ha cambiado la misma página de hace años ¿verdad? quizá lo que cambia son un poquito algunas cosas estéticas pero imagínense para que le cargue todo eso en aquella época tardaba un mundo ¿verdad? especialmente tenía conexión de esas de teléfono que conectaba el teléfono y que hacía un ruido ¿verdad? pero no se conectaba ¿verdad? a la línea fija entonces todavía más complicado de repente salió Google con una mejor opción más simple más sencilla a la gente le encantó ¿por qué? porque no tenía que estar esperando que cargar a toda esa gran letanía para ponerse a buscar las cosas por otro lado eso era uno dos el otro problema que había es que la gente aquí fácil 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 se puede distraer es decir yo venía a buscar algo pero de repente me llamó la atención una cosa y le di clic le llamé la atención otra cosa y le di clic ¿verdad? ok entonces la gente se distraía más de la cuenta no era eficiente en lo que quería hacer cambio Google no aparecía nada solo la palabra Google y la barra de búsqueda entonces de repente comenzó la gente preferir Google precisamente por eso por su sencillez por su simplicidad y eso fue lo que les hizo ganar a ellos pues terreno en la parte de los buscadores ok vamos a ver y aquí tenemos pues el mismo que teníamos arriba en las redes sociales y aquí tenemos plataformas de video pues aquí tenemos esta YouTube a Facebook si es cierto Facebook maneja videos ahora Twitch o ok Twitch y hablando de los buscadores vamos a hablar un poquito sobre el internet para entrar para dar como paso al siguiente tema que son técnicas de SEO creo que es el día de mañana que vamos a ver eso este y pasado mañana creo que vamos a ver email marketing si vamos con email marketing el día jueves bueno este resulta les vamos a contar un poquito de historia el primer busca no el primer hay una diferencia entre motor de búsqueda si motor de búsqueda y lo que es el 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 como se llama ahí se me ha escapado el nombre que la gente lo confunde por ejemplo Google Chrome Google Chrome no es motor de búsqueda Google Chrome es el browser en español sería como bueno ya saben que Google Chrome verdad y el motor de búsqueda se llama Google ok se llama el motor de búsqueda se llama Google entonces hace muchos años resulta que el internet era muy diferente al que nosotros conocemos el internet realmente salió como un experimento de la milicia de Estados Unidos se llamaba a sus inicios ARPANET así se llamaba ARPANET y la verdad que la idea que tenía la milicia era interconectarse de alguna manera para mandar información entonces todo era no había nada gráfico no existía nada gráfico todo era a nivel de texto a nivel de comando como el MS2 los que son viejitos están de acordar navegador gracias gracias Fatima muy amable si navegador hay una diferencia entre un navegador y un motor de búsqueda no es lo mismo ok entonces este para que tengamos una idea de cómo era el internet de antes para los que son un poquito más jóvenes vamos a ir al símbolo del sistema y vamos a a ver cómo era antes en aquella época cuando iniciaba todo bueno este es les presento a los que no sabían el MS2 no tiene nada que ver con la madre salvatrucha significa este así se escribe MS 2 significa sistema operativo de disco de la compañía Microsoft este fue uno de los primeros sistemas operativos que eran sistemas de comandos es decir por ejemplo si yo quería ver cuántos archivos habían tenía que digitar un comando y ahí está me desplegó las carpetas cuando dice DIR acá significa que es una carpeta ¿verdad? entonces a nivel de comandos por ejemplo DIR vamos a ver FLECKW FLECKP uno tenía que aprender todos estos comandos para poder uno utilizar el sistema operativo era puro comando ah pues más o menos así se miraba el internet de esa época estamos hablando de los años 80 ¿verdad? principios de los 90 cuando de repente apareció un grupo de personas y dijeron bueno ¿por qué no le agregamos gráficos? ¿por qué no le hacemos más gráficos? y apareció el primer navegador que se llamaba Mosaic ese fue el primer navegador Mosaic donde ya la gente podía interactuar ya con gráficos ya podía poner un subideíto un sub imagen ¿verdad? etcétera se podía utilizar pero no con la calidad y eficiencia que se está utilizando hoy en día ¿ok? entonces eso fue lo que sucedió en sus comienzos así fue que empezó todo este rollo del internet luego de eso dijeron ok vamos a hacer un poquito mejor todo eso y salió Netscape ¿sí? el el digamoslo así el primer navegador como lo conocemos actualmente muy parecido como lo conocemos actualmente el primer navegador de ahí vino Microsoft y dijo ok estoy viendo que esta gente de Netscape como que están pegando ¿verdad? y salcaron ellos su Internet Explorer y ahí empezó la guerra de los navegadores empezaron a pelear como no tienen idea Netscape contra Microsoft obviamente Netscape era mucho mejor que el Explorer cargaba mucho más rápido era mucho mejor en varios sentidos no sé los que tenemos cierta bueno que yo yo he sido informático desde hace bien cipote así que me he metido un montón de cosas así que este los que experimentamos Netscape y Explorer pudimos ver la diferencia entonces la cuestión es que pasó el tiempo al final Microsoft ganó la guerra en los navegadores obviamente tenía mucho más dinero y así fue que ganaron pues ellos la pelea de ahí surgió poco a poco lo que conocemos ahora como los navegadores tenemos tenemos a Mozilla Firefox un navegador tenemos a Opera bueno Microsoft que descontinuó el Explorer para lanzar su Microsoft Edge también tenemos obviamente el Google Chrome que es el rey de los navegadores actualmente y tenemos muchos más verdad muchos más ahora bien hablando de navegadores y empezando a meternos en el terreno del SEO resulta que el Internet se parte en tres para que podamos entender el Internet si diagramamos el Internet podríamos hacerlo básicamente así este podría ser un diagrama de todo el Internet el Internet es inmenso como no tienen idea por eso lo llaman ciberespacio entonces el Internet la podemos partir en tres hay tres partes del Internet esta parte de acá es la parte lo que le se llama la web es decir el Internet conocido lo que tú ves en Google lo que tú googleas buscas y ves todo eso es el Internet conocido esto de acá si aquí está está esta parte de acá que se le conoce como la Deep Web o el Internet profundo en la Deep Web hay muchas páginas desconocidas y de hecho es más grande la Deep Web que la web conocida actualmente salen miles de páginas millones de páginas diarias diariamente nuevas que el motor de búsqueda de Google o sea Google no los ha indexado Google se mete en la Deep Web para investigar e indexa cuando encuentra un sitio que no está indexado en su base de datos lo indexa así lo agarra y lo mete en su base de datos pero como es tan grande tan inmenso que no logra cubrir toda la Deep Web pasa años y años y años y como cada rato están saliendo páginas nuevas páginas nuevas páginas nuevas aparte que hay organizaciones como por ejemplo la CIA este la la como se llama la Armada de Estados Unidos y todo eso que ellos ocupan la Deep Web y no pueden ser indexados o sea son sitios ultra secretos que están en la Deep Web y esta parte de aquí abajo se le conoce como la Dark Web ok es la parte la Dark Web el internet oscuro es donde aquí ocurre casi que todas las cosas ilegales ahí pasan en la Dark Web que tratado de blanca ventas de armas ventas de drogas y todo ese montón de cosas suceden en la Dark Web si entonces como aquí no es no hay nada indexado ni en la Deep Web ni en la Dark Web se necesita un navegador especializado para eso y es el navegador que se utiliza es Tor igual que el Tor igual que la los de Marvel es decir el navegador que se utiliza para poder navegar tanto en la Deep Web como en la Dark Web solo se los estoy mencionando ojo con eso chicos para conocimiento general ¿verdad? no quiero que nadie se esté metiendo en esos lugares por favor ¿sí? porque si no se van a arrepentir créanme aquí en El Salvador es un caso bien interesante y es que este pues un chico se metió en la Dark Web por ganas de estar pues ahí traveseando y de repente pues un hacker le captó la IP de la persona eso pasó creo que en San Miguel sucedió eso si no me equivoco entonces vino el el tipo le captó dice vamos a ver Fátima dice y hay gente que ingresa así fácilmente no es tan fácil de ingresar porque lo que hace bueno a través del navegador Tor posiblemente pero lo que hace Tor es salta de diferentes servidores para no ser rastreado o sea básicamente esa es la estrategia que utiliza ese navegador que salta así en diferentes países en diferentes servidores hasta conectarse directamente a la Deep Web o a la Dark Web esa es la forma en que en que se hace eso ahora bien regresando a lo que les estaba comentando pues resulta que este tipo se metió ganas de meterse captaron su IP la IP para que sepamos qué es una IP una IP es como el DUI del aparato electrónico es único ¿sí? esa es la IP y una IP es básicamente un número largo como por ejemplo 190.23.2.2 esa es una IP inventada ¿verdad? pero para que veamos esa es la nomenclatura de la IP ¿y qué significa IP? IP significa Internet Protocol es decir protocolo de internet ¿ok? entonces este este número de DUI y esta IP es único en cada aparato electrónico todo lo que se conecta a internet tiene una IP si no no se puede conectar ¿sí? entonces vinieron y le rasteraron la IP a la persona y ocuparon esa IP para hacer no sé qué cosa vino el FBI porque aunque no lo crean hay agentes del FBI aquí en El Salvador vino el FBI y catearon la casa y se lo llevaron ¿verdad? después se dieron cuenta de cómo había sido el relajo pero para mí entras pasaron un momento complicado ¿verdad? un momento complicado entonces tengan mucho cuidado lo digo como conocimiento general para que sepamos cómo es que funciona todo eso y cómo es que funciona y voy a explicar ahorita cómo es que funciona la transmisión de datos también ¿alguna pregunta de esto? ¿todo claro? vaya si nosotros diagramáramos el internet por eso es que también se llama World Wide Web esa es otra explicación ¿por qué rayos ponemos el www? ¿te has fijado? ¿y qué rayos significa eso? bueno significa World Wide Web que en español podríamos traducirlo red de ancho mundial ahora bien eso es bien interesante ¿por qué razón ocuparon la palabra web en vez de ocupar la palabra net que net es red ¿sí? pero resulta que net es como decir una red informática en cambio web se ocupa más que todo para decir una red como de la telaraña ¿y por qué hicieron eso? porque básicamente si nosotros diagramáramos el internet se mirara como una telaraña y es como se transmiten los datos vamos a vamos a ver acá vamos a ver si nosotros diagramáramos el internet voy a hacer una pequeña diagrama así se logra entender estos puntos que vemos acá son los servidores los servidores que hay para que la información en el internet circule de una manera rápida lo que hacen el sistema que se ocupa es la transmisión de datos en base a paquete es decir el archivo como tal se parte en millones de pedacitos que son cero y unos pero millones de pedacitos y viajan por todo el internet viajan por todo el internet hasta encontrar el camino del destino por ejemplo ahorita que estamos nosotros en una transmisión ahorita está pasando millones de paquetes por todo el internet en diferentes servidores hasta llegar a su destino cuando llega a su destino se rearma el paquete se rearma el paquete y es donde nosotros podemos ya ver los videos ya por ejemplo ahorita ustedes me están viendo me están oyendo etcétera pero más o menos digámoslo así que más o menos por aquí algo así es el internet si nosotros lo pudiéramos diagramar es una sola maraña una sola maraña entonces así es que funciona hasta que llega a su destino vale digamos que este acaso soy yo que está transmitiendo el video por medio de ¿cómo se llama esta aplicación? de zoom ¿verdad? estoy transmitiendo el video ahorita y ustedes están del otro lado ¿a dónde? a saber pero están del otro lado ¿sí? entonces lo que hace es que de repente se parte toda la información como les digo va viajando así va buscando el camino más corto hasta llegar a su aparato electrónico y aquí en el aparato electrónico se vuelve ensamblar tal cual se originó tal cual se ensambla y es donde usted puede ver ahorita el video y me puede escuchar entonces así es que funciona y así es que se transmite toda la información en internet ¿ok? de esa manera este es bien interesante eso ¿verdad? por otro lado la mejor manera de transmitir datos es a través de cables ¿sí? es a través de cables y es bien interesante realmente lo que ha hecho el Tomos se llama el Tom el el me cuesta pronunciar el nombre de ese señor no sé por qué es tacaño quizás pero es bien interesante porque Google también ya tenía ese esa idea de poder manejar satélites porque para poder el problema con con la transmisión de datos es la latencia es decir si yo ocupo un satélite el satélite está como 23 mil kilómetros sobre la tierra aproximadamente es un bastante alto de la tierra entonces esos satélites lo que hicieron es casi que al ras de la tierra están los satélites la red de satélites para evitar lo que es la latencia la latencia es la la tardanza de la información que viene desde su punto de origen hasta que llega eso es latencia entonces la mejor manera de hacerlo pues se descubrió que era a través de cables hay varios cables interoceánicos hay cables interoceánicos hay varios cables interoceánicos que transmiten miles y millones de terabytes o estamos hablando de terabytes o petabytes o cantidades exorbitantes de la información son cables así bien super gruesos y especiales para que van en el lecho marino y se atraviesan todos los océanos hay cables que van de Norteamérica a Europa hay cables que van de Suramérica a ¿cómo se llama? a África y así va está interconectado a la Tierra submarinamente para la transmisión de datos ¿sí? porque de repente venimos nosotros y en todo lo que o sea normalmente antes de que sacaran esos satélites del Tomos la información que subía tenía que bajar entonces en este lapso era demasiado tiempo de espera entonces la solución era poner satélites más cerca que fue lo que hicieron ellos que Google también tenía ese proyecto quizás se lo ganaron o a saber si lo están trabajando juntos bueno la cuestión es que este el internet funciona de esa manera con cables interoceánicos y hay muchos cables interoceánicos actualmente vamos a ver aquí tenemos una pregunta o un dato la empresa distribuye sistemas que están alojados ah ok eso es bien interesante lo de la nube son bien pesados pero no tienen esa latencia ahora bien con la cuestión de la nube este sabían ustedes que los servidores de Google están en medio del océano en aguas internacionales ¿por qué razón están en medio del océano en aguas internacionales? para que ningún gobierno tenga acceso a los datos entonces ellos colocaron sus servidores de datos en aguas internacionales en el océano están ellos los servidores donde están los datos se supone que en teoría para protegerlos otro otro proyecto que tenían era que hacerlo en en el espacio tener servidores en el espacio por la misma situación por la misma situación ahora bien regresando aquí a la pregunta que me están haciendo o que me están comentando la empresa distribuye en sistemas que están alojados en la nube y son bien pesados pero no se tiene latencia porque se dice la nube pero no están en la nube literalmente es decir no están flotando no están en el espacio actualmente están en lo que se le llama centro de datos y los centros de datos son lugares especializados para manejar cantidad de datos exorbitantes con velocidades de internet exorbitantes ¿sí? por ejemplo el centro de datos de Facebook está en Europa no en Estados Unidos ahí está el centro de datos de Facebook no me acuerdo en qué país de Europa y cuando se cayó el sistema lo que estábamos hablando al inicio de clase se tardaron tanto porque los técnicos no estaban en Europa tuvieron que viajar de Estados Unidos a Europa para poder arreglar el problema entonces ese fue el detalle ¿por qué tardaron tanto? porque los centros de datos no están en Estados Unidos en el caso de Facebook ok René dice que nuestro proveedor está en Alemania así es pero ¿por qué razón no se siente esa latencia? por lo mismo los cables interoceánicos porque son créame que manejan una velocidad impresionante y una cantidad capacidad de una capacidad de transferencia de datos impresionante son los cables son así gruesesísimos de este de ¿cómo se llama? de fibra óptica fibra óptica son esos cables ok entonces todo eso es lo es como que se maneja pues realmente pues la transmisión de datos de esa manera este también está lo que se le conoce como DNS que son los Domain Name Servers los Domain los DNS los Domain Name Server los nombres de dominio ¿cuáles son esos nombres de dominio? es decir son los nombres de los servidores a donde están alojadas la información el Domain Name Server este como por ejemplo si yo de repente puedo poner Google.com es un DNS también se le puede llamar como URL o dominio como tal ¿verdad? y ahí es donde está el servidor donde está alojada la información es parecida a la IP ¿verdad? pues les comenté que tiene su IP y esa IP es el Domain Name Server bueno espero no haberlos aburrido con tanto dato técnico que esto del mundo de la informática es uff impresionantemente gigantesco ¿verdad? especialmente ahora que cómo va avanzando la tecnología es impresionante bueno chicos llegamos hasta acá preguntas 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 ¿hay o no hay preguntas? no llegamos hasta aquí y mañana continuamos con SEO Search Engine Optimization no hay por aquí quiero ver súper interesante dice René excelente me alegro que le he interesado bueno chicos llegamos hasta acá entonces Dios me lo bendiga